Cuando era chiquitito jugaba al soldadito Tará, tará, tarí, 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 taríra Tenía un sape dorado y un quepis colorado Tará, 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 rata, plan, plan, plan Qué lindo aquel tiempo feliz de la vida La dulce inocencia que nunca se olvida Volver a ser niño tan solo un minuto Y así repetir para tará, tarí Hoy que lejos de erogar en el cuartel El jueguito aquel se hizo realidad Solo pienso en la viejita que dejé Y ansiosa mía de esperar Me parece verla allá en mi pueblito Sonriente y dichosa al verme llegar Y al darme un abrazo de amor infinito Dos lágrimas puras no puede ocultar Pobre vieja se figura ver en mí Siempre aquel travieso chiquilí Cuando era chiquitito jugaba al soldadito Tará, tará, tarí, 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 taríra Tenía un sape dorado y un quepis colorado Tará, 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 rata, plan, plan, plan Qué lindo aquel tiempo feliz de la vida La dulce inocencia que nunca se olvida Volver a ser niño tan solo un minuto Y así repetir ¡Tará, tará! ¡Tará, tííííííí!